Estuvimos presentando el balance y la memoria que se va a tratar en el día 7 en Saspeña, que va a ser la Asamblea General Ordinaria de este año, así que presentando esto a los consorcios de la zona, aclarando todos los puntos que sean necesarios, salvando todas las dudas, esto es una previa a la Asamblea, para llegar con todas las dudas salvadas a la Asamblea, así que, bueno, una reunión muy amena, muy cordial, los consorcistas, los presidentes del consorcio, se evacuaron todas sus dudas que tenían, fueron muy conformes, así que creemos que vamos a llegar a la Asamblea, digamos, en orden, y con mucha tranquilidad y aprobar todos los puntos para ese día. Se hicieron 3 de las 5 reuniones que se acostumbran a hacer, ¿qué lectura sé de estas reuniones, de los puntos que se trataron? Mirá, primero, principal, estamos todos en la misma cuestión, en la problemática de la emergencia hídrica. Estábamos viendo, hablábamos con los demás consorcistas, todos estamos pasando por la misma situación, en mayor o menor medida, pero estamos casi igual. La lectura principal es que estamos unidos, que este es un sistema que funciona, funciona perfectamente, estamos bien vistos a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, por el funcionamiento que tienen los consorcios camineros. Anoche, en la reunión de la Zona 1, estaba un proveedor de los consorcios camineros, de la asociación de Córdoba, daba unos conceptos que a nosotros nos emocionó, que decía que nuestros caminos son los mejores del país, de la forma en que trabajamos. Tomaban como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, que tienen toda la precisión para la agricultura y la ganadería, y no tienen cómo sacar los productos porque no tienen camino. Eso hace que nosotros tengamos que felicitar a cada uno de los chaqueños por la idiosincrasia que tenemos de esta particularidad de ser solidario. Con los consorcios camineros nosotros demostramos que somos solidarios con los propios productores, con la gente, las comisiones directivas trabajan y cuidan cada uno de sus consorcios. Su red caminera lo cuidamos, pero cada uno de nosotros mezquinamos más que lo nuestro, lo que es nuestra red caminera. Así que eso lo ven con muy buenos ojos a nivel nacional. De hecho nos preguntan cómo hacemos, y yo por ahí le digo, eso hace a nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, del hombre chaqueño. Y bueno, Córdoba se asemeja mucho a nosotros también porque trabajan de esa forma. Imaginate, mantenemos más de 27.000 kilómetros de red terciaria, así que nos merecemos un mimo por eso, porque sabemos que lo hacemos para nosotros y también para la gente que ocupa los caminos. Así que eso a nosotros nos reconforta y nos fortalece para seguir trabajando y ver a ver cómo vamos mejorando cada día. Tenemos un parque automotor importantísimo a nivel provincial, uno de los más importantes a nivel nacional. Así que, ¿qué más puedo decirte? Funciona a la perfección. De hecho, los estamentos provinciales, el gobernador, el ejecutivo, los intendentes están involucrados en todo esto. Hay intendentes que apoyan muchísimo este sistema, como el nuestro, como el intendente Leiva, que nos acompaña constantemente en todos los petitorios que hacemos de los consorcios. Así que, contento por eso y saber qué bueno que estamos trabajando para el bien común.